bueno vamos a comenzar esas son las instrucciones que vamos a seguir primero vamos a ver los primeros pasos que es lo que debemos hacer bueno ya dice que tenemos que instalar primero el programa después de eso tenemos que cerrar el programa bueno te voy a mostrar es la que vamos a copiar para después pegarla en el disco C pasaba o te desplazas abajo y buscas la opción copiar y de ahí bueno vamos a seguir con lo demás pero primero vamos a correr el programa que está aquí bueno vamos a darle correr vamos a esperar un poquito al principio se te abre una ventana donde te va a decir que le pongas bueno se va a poner el nombre de tu computador y que le pongas este si tienes alguna compañía y de ahí vamos a a proseguir con lo demás bueno aquí ya se abrió el programa vamos a darle siguiente a leerlas pues así que las reglas y las condiciones y términos que tiene el programa bueno ahí es el nombre del computador que yo tengo le pones cualquier tontería y vamos a ponerle next y ahí dice a donde va a ir a mandar el programa es donde va a ir a buscarlo después para pegar el patch en el next crear uno sin instalar y va a tardar un poquito no que carlos este casi al final de cuando termina instalar te va a parecer que hay un error ya que no ha sido registrado ni lo has comprado entonces así que hay un error en en que no se puede instalar correctamente o hay unos folders que no sean completos entonces que les parece que tenemos que ir a copiar el patch para pegarlo en el disco entonces vamos a esperar un poquito para poderlo hacer vamos a seguir esperando ahí vamos a seguir vamos a seguir aquí es la parte donde hay que aparecer el error que te dice que no está no encuentro el folder específico para seguir con el proceso de por simplemente ok bueno te vas a poderle ir eso no tiene que ver simplemente es que le faltan cosas vamos a arreglar ese problemita y aquí vamos ahí va ok quítale el que lo corra no quieres correr ahorita tienes que esperar terminar y ahora sí vamos a a buscar el patch a ese vamos a darle no lo corno corre lo vamos a bajar o nos vamos a desplazar hasta abajo y copiar ahora vamos a ver el otro otra carpeta y buscar el disco c y un poquito pero un poquito lento esto que ahora sí vamos a discosé vamos a ir a discosé aquí están programas files vamos a buscar a adobe aurora y ahí vamos a dar doble clic y ahí mismo doble clic te desplazas hasta la parte de abajo copiar pones paste o pegar y te dice que sí que quiere permiso de pones continuar ok todavía no está listo el programa ahora lo que hay que hacer es ir a abrir el programa para seguir con el segundo proceso el tercer proceso que ya sé que te va al programa completo ok ok una vez que hayas abierto el programa le das nuevamente cerrar para que te dé la opción de registrar tu producto este ahí te dejé donde dice cómo hacer las cosas te dejé donde dice llave o key bueno aquí y vas a ingresar el nombre vas a en registro de bueno de tu compañía que te dejé ahí listo más para que lo copias y pegues el nombre de usuario copias y pegas también igualmente y va a estar también ahí disponible el este el correo electrónico que vas a usar para que te pueda dar el este información supuestamente que te van a dar información ahí y de ahí más abajo está el este el número de serie con el cual vas a registrar tu programa y se te va a dar este gratuitamente sin necesidad de que tengas algún costo para obtenerlo como poder ahí ya se vio ya registrado no lo puedo dejar para lo que vean porque después cualquiera lo puede copiar entonces espero que sirva disfruta el programa y